Chicas, chicos, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo especial en el que queremos felicitaros las fiestas. Para celebrarlo, un regalito que hemos preparado y algunas ofertas. Antes de eso, deciros que es un placer que estéis con nosotros vídeo a vídeo y sobre todo en nuestros cursos en los que todos los meses actualizamos y vamos añadiendo material nuevo y actualizado porque yo voy aprendiendo cosas nuevas, descubriendo plugins nuevos, mejorando mis técnicas y os la transmito tanto en YouTube como en los cursos. Así que, sin más, vamos a por ese regalo que es esta magnífica librería. Refraction DJ Sessions Vocals. Son vocales preparadas para que las pongáis en vuestras sesiones, pues cuentas atrás o put your hands up, cosas así, que podéis utilizar, tanto si sois DJs como productores también para vuestros tracks. Son vocales libres y hay vocales masculinas y femeninas, vocales que hemos elegido de nuestras librerías y que hemos puesto todas aquí juntitas para que las tengáis. Luego, aparte, tenéis estas ofertas de Navidad en las que, como siempre, tenéis los créditos a mitad de precio. Quiero remarcar esto porque veo que hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Los créditos son dinero que hay en nuestra web. Tú los puedes comprar, es decir, que si compras 25 créditos y te valen 12 euros y medio, tú te gastas 12 euros y medio o tienes 50 créditos por 25 euros, tú pagas 25 euros, pero en nuestra web gastas 50 euros. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de nuestros cursos, que creo que hay gente que no lo ha entendido, que valga 100 euros, te cuesta la mitad, 50. ¿Vale? Porque tú compras créditos, que es, pues, como las monedas de Refraction, ¿vale? Para que lo entendáis. Y luego tenemos aquí algunas librerías, cosas a menos de un euro. ¿Vale? El pack de secretos. A ver, el pack de proyectos. Son ofertas que no se hacen en todo el año. Si os fijáis, no se están haciendo apenas ofertas. Se hicieron unas en Black Friday, ahora en Navidad se han hecho estas, que no tienen nada que ver, pero últimamente no hacemos muchas ofertas porque en realidad ya los precios están bastante bien, consideramos. Además de que puedes ir ganando créditos, descubre cómo en nuestra web y, pues, con esos créditos puedes comprarte librerías. Hay gente que ha conseguido librerías totalmente gratis, haciendo algunos pasos. Así que, regístrate en Refraction Productions y averigua más. Os dejaremos el link de descarga en la descripción, refractionproductions.com barra navidad. Descuentos brutales y librería gratis. Y muy atentos porque estamos preparando una guía gratuita. Pff, espectacular. No, yo no puedo decir más. Vamos a escuchar un poco esas vocales. Voy a ponernos algunas para que veáis de qué van. Vamos allá. Que empiece la música. Preparados. Preparadas. DJ. E-D-M. Zero. One. Two. Three. Ten. Nine. Eight. Here we go. Let's go. Everybody jump. Everybody. All the people make some noise. Bass. Everybody. Three. Two. One. Three. Two. One. This is for the DJ's world dance. This is for the DJ's world. Call me if you need it. I can make you break back. Money on my pocket. And I... Ahí habéis visto esas vocales gratis que podéis descargar ya en el enlace en la descripción. Aparte de esos descuentos que os he mostrado. Así que, chicas, chicos. Feliz Navidad. Preparados, preparadas. Porque se vienen más cosas. Por ahora, esto es lo que tenéis. Pero recordad, esa guía que estamos preparando... Algo más hay por ahí. Tenéis que estar suscritos y apoyar nuestros vídeos para enteraros de lo que vamos sacando. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chao. Una cosa más. Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir. Además de todo el material que va saliendo y así estar al día con nosotros. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que te avise tanto de los vídeos que vamos subiendo semanalmente como de los directos que hacemos. No te pierdas nada de Refraction Productions.